¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 . Gracias. 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 . Gracias. 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 y estamos llegando a 1.7. Y para que nos sigamos lejos. Ahora mismo tenemos el fronteo. Hemos visto que el panada también está subiendo. Ahora podemos dejarnos en esos pecados. Ahora mismo tenemos el dr. Jawad Azkar. Gracias, Asalaamu al Ayukum. Good morning sir sir. Ahora mismo veremos el trend más arriba. Al Asad Umar dijo que hay un cuarto parte. ¿Quién es? ¿Cuáles son? en todo el mundo Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí.